Bueno, mirá, en hora de la tarde, aproximadamente 15 horas, se ha sucedido que hubo una colisión, ¿no es cierto?, como puedan observar, de dos camiones, en el mismo sentido de circulación. Bueno, por las obras que están haciendo de reparación de pavimento, un camión, bueno, fue frenando para detenerse por el pedido banderillero y se ve que, bueno, el otro camión ha venido un poquito descuidado y el camionero y lo embistió completamente de atrás. El camión de adelante que se ve es propiamente de YPF, llevando combustibles líquidos, tanto sea gasoil como nasta de las dos clases. Y el camión que lo embiste transportaba mayonesa y sabora en Sachet. ¿Se sabe de dónde era esta gente, Jorge? No, no tenemos esa información porque, bueno, el camionero de YPF, si bien ya tomamos los datos todos, bueno, pero no me acuerdo en este momento, está bien, no sufrió ningún daño. Y el camionero, bueno, que tuvimos que rescatar tras 40, 45 minutos de labor, tampoco, bueno, se le preguntó dónde era, todo, porque la urgencia era de rescate y traslado. Y, bueno, por lo que sabemos, ha sido trasladado a... Después de estabilizarlo acá en el centro de salud, ha sido trasladado a la ciudad de Río Cuarto. Claro. Jorge, bueno, el trabajo es doble porque al tener combustible lleva materiales peligrosos y obviamente las medidas de precaución son mayores, ¿no? Sí, correcto. Para colmo, con el impacto, el camión cisterna sufre un derrame de la primera cisterna que, bueno, casualmente lleva a Nasta Super. Claro. Así que, bueno, tenemos ahí, mientras se hizo el rescate, se hizo una contención y sobre el combustible líquido que estaba saliendo y, bueno, en total se derramaron 8.000 litros de Nasta que, bueno, se guiaron hacia la banquina, ¿no es cierto?, que tiene hacia un lateral, cosa que de poder contenerlo con la misma tierra, después, bueno, se ocupará YPF de cómo se hace el tratamiento con esa tierra. Claro. Y el otro camión que están esperando, ¿cómo se saca para que, obviamente, el combustible que quedó no complique más la situación? Claro. Por, bueno, por decisiones, ¿no es cierto?, propias de las empresas, YPF tiene un protocolo de que, bueno, un camión siniestrado tiene que vaciarse en su totalidad, analizar que no haya ningún peligro de explosión de los gases acumulados en los tanques y, de ahí en más, bueno, autorizar, ¿no es cierto?, tratar de despegarlos a los dos camiones porque, bueno, como se ve, está incrustado en las partes traseras y delanteras de los mismos, así que, bueno, veremos después cómo se puede lograr eso. Claro. Bueno, llevan varias horas aquí en la Ruta Nacional Nº 7 y las colas tanto para el lado de General Levalle como para el lado de Vicuña Maquena son bastante extensas, ¿no? De a poco van a ir liberando seguramente todo el tránsito. Sí, sí, desgraciadamente, tanto para un lado como para otro, creo que supera los 10, 15 kilómetros. Así que, bueno, charlando un poco con el comisario a cargo del operativo de tránsito, me decía que, bueno, trataban de, digamos, desviar los transportes de hace un rato hacia adelante, desde Maquena hacia la zona de Malena, o sea, para la Ruta 35, y del cruce de Levalle lo iban a tratar de desviar hasta la Ruta de Jovita, para que den la vuelta, porque, bueno, cuando empiecen los movimientos de traslado y demás, se va a cortar el tránsito definitivamente, por no sabemos cuánto tiempo. Claro.